Muy buenas a todos, hoy nos encontramos en Portia, dentro de las minas Bueno, me ha venido una de las minas porque necesitaba hierro Estaba prácticamente sin hierro, llevo ya acabando un ratillo para que vosotros no se os hiciera pesado Y he conseguido ya 761 de hierro, 193 de mena de magnesio Mena de estaño también tenemos un poquito, aunque al picar uno pues te dan el otro E igual que el plomo, ¿vale? Antes de nada, mirad las Fashion Week gafas que nos dan Teníamos unas parecidas, pero yo creo que las han retocado, bueno, creo no, las retocaron Lo que pasa es que como nunca hemos estado en toda la mina, lo habéis podido ver desde que acabaron el juego Otra cosilla, cuando he entrado he visto que ha habido un pequeño parche De hecho, hierro ya tenemos bastante, vamos a pillar un poquito más de esto Entonces, bueno, esto es lo que suelo hacer cuando necesito materiales Me vengo a la mina y cuando cambie el color de suelo Mira, logro desbloqueado, logro desbloqueado, logro desbloqueado Bueno, bueno, aventurero, soy albañil y recién llegado Vamos Y me he quedado sin energía Logro desbloqueado Hola, señor AK Logro desbloqueado Bueno, bueno, bueno Vale, los logos que estaban todo bugueados No los van dando, perfecto Porque, hola, señor AK Imagínate tú cuando lo hicimos, ¿sabes? Bueno, otra de las cosas que me he encontrado nuevas Espera, vamos a hacer una cosa Que esto va a ser mucho más rápido Si hacemos así Y es que al entrar en la cueva de la mina Eh... Me he encontrado con... ¿Onda? Ya no está Bueno, aquí había una pequeña cesta Y ponía... Tienda temporal Y me dejaba comprar por monedas de oro Me dejaba comprar... Vaya, hombre, me llaman justo ahora Me dejaban comprar básicamente Lo que es hierro y estaño Por... A cambio de monedas de oro Pero bueno, no las necesitamos Con lo cual, sin problemas Bueno, ya hemos salido de aquí Estamos con llama colorida Madre mía A ver si le pones un nombre a esto En fin Bueno, el caso es que ha habido más cambios Que he podido percibir Ya que no han puesto nada De lo que han hecho En plan... Pues... Para... De los cambios, ¿no? Todavía no han dado ninguna notificación De lo que han hecho Y es que... Atentos Porque se viene ¿Veis esto que está aquí transparente? Estos son farolas Esto me imagino que... Habrá alguna misión Habrá algo en el cual Tengamos que poner farolas Y una foto a estas farolas Estas sí que sí Son las que necesitamos Para... La misión de Mei Por eso os dije que lo dejaremos Como un poquito más adelante Porque el rollo, ¿ves? Aquí hay más farolas Así que yo creo que los... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ya hay farolas! Y si hay farolas Y le hago una foto A ver Vamos a hacer una foto Mira Así Con Diyango sentado Tú cambia postura Crack Ahí Una postura seria Normal A la llama colorida Al café Y a Diyango Se supone que esto Tiene que ser buena, ¿no? Es una farola Venga ¡Pam! Guardamos A ver Pausa Resume time Ah, para parar el tiempo ¡Qué bueno! Esto lo han metido nuevo Paras el tiempo ¡Holo! Vale, vale Pues sí, efectivamente Mira, la pillamos saltando Y volando A la señora llama Vale Si yo me pongo aquí Mira, mira, mira Ahora sí Ahora sí Ponme la V Ponme la V Esta es buena Esta es buena La guardamos No sé cuántas fotos tendré De farolas Y ahora se supone Que la misión de Mei Deberíamos de tenerla Niquelada, ¿no? La farola ¡Listo! ¡Ahí la tenemos! ¡Vamos! Ahora sí que sí ¿Y las de arriba se ven? ¿O ya? ¿O no se ven? No, estas todavía no se ven Bueno, 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 bueno Ahí está la cuestión Ya tenemos una farola Le hemos hecho la foto Con lo cual la misión Acabada De hecho, Mei Tiene que estar aquí dentro Por lo que veo Eh, alcalde Gail Uf, se ha colgado dentro Se ha colgado dentro Creo que hoy es sábado, ¿no? Sí, hoy estamos en día de sábado Mira, aquí tenemos a Mei ¡Mei! No te lo vas a creer Aunque no te vea el careto Estás sorprendida Lo sé Ya hemos hecho la foto De la farolita De las narices Un gran trabajo El alcalde sale muy heroico En esta foto Hora de terminar mi artículo Y logros Más logros Clase media Bueno, bueno, bueno No será el día hoy De los logros Agüita, a ver Tú, tú Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Emily quería la Macedonia Con lo cual No, ni hablamos ¿Puedo comprar una Macedonia? Comer Comer, no A que te sirvo yo Mira, soy el barman Emily Que te sirvo Un pedido de Macedonia Otro día A Emily Ya que estoy aquí Voy a hacer una ronda de saludos ¡Ojo! Ya somos socios Ese que poquita a poco Hablando con ellos El señor ruso O ruso Como queréis llamarlo A Presley Le pillamos aquí Con el mulito en la boca Se lo ha quitado Para poder hablar con nosotros Mira, mira, mira Como estoy con el mulito de pollo Ahí, a lo loco Vamos a May A Mars A Higgins Vamos a ver con Higgins ¿Tú das un puntito? No, encima me insultas en inglés Serás tosqueroso ¡Hola! ¡Hola! Oye, ya que estamos aquí Me gustaría tirar los dardos Jugar a los dardos Cuesta 20 de euro ¿En serio? Venga Ya ¡Beg! ¿Quién dijo miedo? Bueno, esto ¡Uh! Vamos más despacio, ¿no? ¿O es cosa mía? ¿Vamos? ¡Uy! Vamos a apurar mucho ahí Vale, 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 vale Perfecto Ahora va un poquito más deprisa Vale, 130 No dan 12 Ok Menos 20 de oro No, no, no Es que no quiero Abandonos el juego Se pierden las posibles recompensas Bueno De la última tanda y ya, ¿eh? A mí no me enredéis con esto Vamos Lo tengo Volver a jugar No, mira Vista de águila Bueno Vale, nos vamos Ahora sí Ahora no me engañéis más ¿Y cómo vamos con las insignias? ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas? ¡Hola! ¿Qué hay aquí? Es verdad que esto no hemos visto Los nuevos premios que haya Maestro de cocina Registra algunas recetas ¡Uh! Maestro de cocina Viaje desde Oriente El encuentro de un viajero Que se aventura al Oriente Con su mono mascota No será lo de Amedio y yo, ¿no? Ajetreo en la granja Un libro para agricultores principiantes Agricultores ¡Uh! Un libro que se usa de ejemplo De diseño de estructuras del viejo mundo Para construir cosas Bueno, 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 bueno La tabla redonda ¿Esto qué es? Un varita de burbujas Por cierto, ahora Un escudo de caballero Caja de música chica esperando Bla, bla, bla ¿Esto qué es? Máquina de burbuja Muñecos Cosas para bebés Claro, es que han implementado Cosas de los bebés Por cierto ¿Cuántos bebés queremos tener? Si vamos a tener 5 o 6 mujeres Tenemos que tener al menos Un niño o 2 con cada mujer ¡Uf! Madre mía Menuda familia Voy a poblar yo solo por tía Ya está Decidido Increíble Bueno, se me va la olla Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que se me va la ollita Ollera ¡Uf! Es que hay un gollón de cosas A ver, vamos a hacer una cosa Vamos a saludarla Porque cuando la he cogido O sea Ah, porque no tengo energía, ¿no? Y no me deja hacer cosas Que necesiten energía Muy bien Pues ahora vamos La he cogido Y tenía unos morracos De... De me enfado con la vida Que no te puedes ni imaginar Bueno, el caso es que Teníamos que hacer La misión diaria Que en este fin de semana Ah, bueno Yo hoy no he cogido He hecho bien de no coger esto Y verlo Así lo vemos todos juntos Que no he leído el correo Hoy en el ayuntamiento He ideado Por eso tenemos farolas, loco He ideado un plan Para colocar algunas farolas Por la ciudad Hemos recibido demasiadas quejas Sobre una iluminación Insuficiente por las noches El gobierno de la ciudad Publicará cuatro encargos Independientes Para las farolas Del gremio de comercio A partir de mañana Por favor Complétalo lo antes posible Sé que los ciudadanos Estarán muy contentos ¿Vale? O sea que Nos podemos dedicar A hacer farolillas, ¿no? Vamos a ordenar todo Palamena De magna Ataca, ataca No lo tenemos, ¿no? Entonces Sí tenemos Tenemos 999 Más estos 121 ¿Por qué? Porque esta la quitamos Esta sí me interesa dejarla Y el resto está guay, ¿no? O sea la piedra es para vender El tirón Entonces bueno Aquí estaba haciendo ya cosas Cosas que vamos a recordar Para el rollo Bojo Vale, vamos a ver Vamos a ir al final Porque tenemos aquí Todavía varias construcciones Por hacer Mientras se van estudiando Las otras A ver Ya estamos por aquí Teníamos la máquina De reciclaje Que era una de ellas Pero necesitamos El líquido de template Que por cierto Yo creo que para mañana O pasado Me tiene que llegar La recompensa Donde nos gastamos Los milpavinchis Luego tenemos El horno eléctrico Que es el El que estoy fabricando Ahora mismo De hecho podemos Ponerlo a construir ¿No? Porque quiera lo otro El rebajador de cuero Que yo esto creo Que sí lo que podemos hacer fácil Y ya está, ¿no? Y construir el pozo de agua Que el pozo de agua Realmente no sé Si nos dejará ponerlo A nosotros en casa Pero bueno De momento Vamos a construir El horno eléctrico Y ya un poquito más adelante Me gustaría La máquina de reciclaje Que no sé Como funcionará Si irá por electricidad Por combustión No lo sé No lo sé Pero vamos a intentar Vamos a poner de momento El horno eléctrico Que construimos Vale Entonces aquí nos van pidiendo cosas Por ejemplo Arcilladura Que eran cuatro De hecho A ver si un día me da Y muevo Todo Y lo gestiono De una manera Un poquito más simple Porque a ver De aquí de arcilladura ¿Qué necesitamos para arcilladura? Recuerdo Mela a mí mismo Vale Tenemos siete arcilladuras ¿Vale? Y necesitamos Los líquidos de cerdo Vale Pues a ver Cogemos Cogemos Arcilladura No sé dónde estará Pero la cogemos En el inventario No la tenemos Así que la buscamos A ver Por aquí no Por aquí tampoco Aquí está Arcilladura Necesitamos Necesitamos cuatro Me parece que era Cuatro por aquí De hecho vamos a intentar Coger Todos los materiales Que podamos Desde aquí De esta esquina A ver Así ya dura Cuatro Placa de acero Tres Construcción Placa de acero Necesitamos Tres Así que esto Por aquí Más cosas Blindaje de acero Tres ¿Cuántos teníamos En el inventario? Los tres ya ¿no? Sí Perfecto Bueno 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 Esto ya Esto va cogiendo forma Núcleo industrial Dos Núcleo industrial Dos Vamos a ir colocando Cosas Empezamos por Los núcleos Industriales Las placas de acero Esto por aquí La arcilla ¿Y qué nos queda? El carbón vegetal Por ocho Pues listo Lo tenemos Madre mía Qué buena ha sido esta ¿no? Vale Pues necesitamos Ocho de estos Confirmamos Ahí lo tenemos Niquelado Pum Ya tenemos Un horno eléctrico Ahí vamos Un horno eléctrico Vale Vamos a ver Vamos a ver Porque ahora Ahora Es que esto Cada vez es más grande Estas cosas Cada vez son más grandes A ver Voy a ponerla Aquí así Porque como es eléctrico O a ver Así ocupará Men Quiero ponerlo Al lado de la farola Vale Ahí Y este horno Es eléctrico Claro Entonces tú le das aquí A fabricar ¡Holo! Vale Aluminio inoxidable Aluminio endurecido Que para eso necesito Mineral de aluminio Que no tengo Ruinas abandonadas Del desierto A ver si llegamos ya A las ruinas del desierto Macho Porque madre mía Y mineral de magnesio Ruinas abandonadas Del desierto Ole Ole Vale Y para funcionar Necesita piedras De poder Ajá Vale Creo que vamos Un poquito adelantados A lo que realmente El juego nos pide Porque esto es una locura A ver Ahora podemos fabricar 24 Que ya tenemos Por aquí Fabrica un poquito más Nos estamos quedando Sin mina de cobra Aquí no la primera mina A ver Le metemos Por aquí Y aquí Que vamos a cancelar Llegamos a meter Cagón vegetal Ahí Y vamos Ahí Poquito a poco Vale Entonces Eh Tú Claro Vas con piedras De poder Pero eres Un horno eléctrico Entonces Mi pregunta es Eres Un horno eléctrico Yo no te puedo Crear aquí Cables de esto De electricidad Que tenemos Este tipo de cable ¿No? Se usa para crear Una conexión Con la torre Del puente Y mantener La plataforma En su lugar Esto es un cable Pero no es El típico cable Que nosotros queremos De electricidad Estamos muy adelantados A lo que el juego Nos está permitiendo Actualmente Así os lo digo De claro Tierra de carbono Piedras de poder Ruinas peligrosas Yo quiero ir a esa Ruinas macho Esa peligrosa Pero bueno Vamos a ver Farolas Puedo fabricar Dos Que necesito Tuberías de bronce Vale Realmente lo que necesito Son tuberías de bronce Para poder fabricar Más de dos Pero voy a fabricar Dos simplemente Farolas Fabricamos Dos Y tenemos que hacer Tuberías de bronce Es que claro Como ahora tengo Una máquina menos Pues Claro Da la cosa Complicada De hecho Esta es que Por guardarla Porque vamos a dejar De momento por aquí Y Y ya veremos Que hacemos con ella Porque claro No me da No me da la vida Vamos a hacer aquí Las estas de bronce Tuberías de bronce Dame Diez Y luego haremos Las tuberías de cobre También Que nos haga unas cuantas Que tenga Uy la Se ve como mucho mejor Aquí las skins Tengo que hacer Un par de poleas También Y dejarlas hechas Bueno bueno Poquito a poco Hay que dejar Un montón de cosas hechas Manzanas tengo ya Por cierto Ya tengo manzanas Tres Yo también me imagino Que aquí No tengo más No No tengo más No tengo más Voy a recoger esto Que no lo recogí antes Ya que no me pide Estamina Y a ti Es que Te voy a volver a casa Y ya mañana Te saludaré más Crack Volver Ahí Sigue Sigue tu mosca Eh Sigue tu mosca Bueno no El caballo está Ya a tope O sea El caballo es topo Ahora mismo No puede ser más pro El caballo Entonces vamos a entrenar A la llama En Entrenar Entrenar resistencia 30 de resistencia Bueno tiene resistencia Entrenar 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 Resistencia Sin más Venga Vamos ahí Dale duro Y mañana ya Le acarizaremos mucho Le daremos muchos mimos Para que esté contenta La pobre Bueno y todo esto Lo he estado controlando hoy Con lo cual Tiene que ir todo guay Eso es O el trigo ese No veas como chupa Abono Ok Vale Bueno pues todo esto Está en marcha Todo está Está guay Puedo probar Ahí he gastado Todas las manzanas Que tenía No puedo probar Hacer lo que yo quiero Vale Sin problemas Vamos a ganar un poquito El inventario Y nos vamos a la cama Ordenar todo Si Ah y tengo que hacer Las dos Como se dice Las dos Las dos Las dos Las dos Me saldró Me saldrá Las dos batidoras Y mira que lo tengo Ahí a la derecha Increíble Vale Vamos a ver Batidora 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 Por favor Quiero una batidora Gracias Vale Necesito Otras dos hojas Trituradas Porque claro Tenemos dos En el inventario De hecho Tengo una No tengo ni dos Tengo una Que chiste es esto Vale Que necesita Ah necesitaba lingotes Vale 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 Entonces tengo que hacer tres Vale Ya tengo tres por aquí Y es una cosa menos Que vamos a necesitar Vale Entonces a ver Barras de cobre Por tres Que las estoy haciendo Claro Porque no tengo Son de las naranjas Y tengo que hacerlas Neh Vamos de metal Vale Vamos a echar un vistacillo Así en general A ver si tengo alguna Más por ahí perdida Pero diría que no 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 tengo más por ahí Hay que hacer Hay que hacer Pero bueno Ya que tengo las hojas Trituradas aquí Las vamos poniendo Y eso que te llevas Vale Y aparte de las barras De bronce Que tenemos Circuitos simples Por dos O sea tengo que coger Cuatro circuitos simples Esto vamos a ir a electrónica Circuitos Simples Vamos a coger cuatro Los ponemos aquí Vale Y lo ponemos Con lo cual ya solo nos quedan Las barras de cobre Y aquí cual empecé A hacer primero Barras de bronce Pues vamos Vamos a cancelarlo Y vas a empezar Con las de cobre Ole ahí Vale 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 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Tengo que hacer Uf Es que claro Necesito cien mil Para ampliar más terreno Puedo quitar la eléctrica Esta tocha Y hacer más hornos Tengo seis mil cien Me lo voy pensando Mientras me voy a la cama Podemos quitar La eléctrica esa del medio Hacer un par de hornos más Para que todo vaya Mucho más rápido Necesitamos más madera Lo único Pero bueno Como nos vamos mandando Madera a casa Pues tampoco es Una cosa que digas Eh ¿Sabes? No nos pide mucho Y mejoramos la producción De todo Porque de tubos y demás Ahora porque me queda Un poco canino Llevo bastante tiempo Sin hacer los tubitos Y demás Y no los repongo Porque no vamos a hacer Mil historias por ahí Pero si no Tampoco estaría tan mala cosa A ver ¿Cómo va la cosa? El caballo sigue Tú happy Y tú Vale Tú Bueno pues Nuestro día a día Recogemos 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 Saludamos Saludamos Ahora han puesto Horrita de pajaritos ¿Eh? Cuando estás con los animalillos Pajarillos Pajarillos En pleno invierno Y esas cosas Que están todos más Invernando Otra cosa Metidos en sus casas Con el frío que hace No, virgen Bueno, por cierto Voy a quitarme un poquito Ahí Que se nos vea El peinado de adulto ¿No? Sí señor Joder Mierda Ya iremos pasando Por fases A ver tú Ahí Ponte súper happy Nos queda nada Para que os vendamos Ahí lo tienes ¿Me falta el chiquitillo este o está? Está, ¿no? Vale, de comida ¿cómo vais? 22 de 30 Ojo Han vuelto a poner Los puntos de crecimiento Antes no estaban Vale, pues habéis vuelto a poner Los puntos de crecimiento Entonces ya me obligáis a daros Patatita Patatita de la buena De hecho Os quito esto Y seguimos dándole Más patatita Ahí Vale Ya han vuelto ¿Ves? Es que han puesto un pachecillo Pues de cosas que no aparecían Y han ido retocando Así que Saludamos aquí A nuestros cuatro animalejos Ojo Dillango está ahí Viendo algo ¿Qué estás viendo Dillango? Ah, que quieres quedar para jugar A ver, vamos a echar un A ver, calendario El martes 23 No se puede A partida y el día que tú quieras Dillango Ven aquí ¿Qué quieres? Invitación ¿Quieres que quedemos mañana? ¿Mañana? ¿Lunes? Sí, venga, vale Mañana de 6 a 8 Dillango en mi taller Tu taller De cocina, ¿no? Porque otra cosa Vamos Vamos Terminamos con esto Bueno, pues ya hemos quedado para mañana Para jugar con Dillango Dillango Vamos a jugar contigo Vale, ya está Todas las vacas he hecho Vamos a ver la comida que tienen Vale ¿Qué tenéis todos? Patata, ¿no? Y ha subido a 50 Ok, vale Cambios, cambios, cambios Aquí no me han cambiado nada El inventario siempre parpadea Pero está todo igual Las misiones Tengo que hacer Ah, tengo que hacer todavía Dos aspersores Pero claro, a ver si me traen Lo que necesito Y en las redes sociales Uy, ya nos podemos hacer hasta fotos y todo Somos colegas Y Dillango también Los tres coleguitas Mei, Dr. Su y Dillango Sí, señor El mapa no ha variado No ha cambiado No lo han tocado Es que no No he echado un vistazo antes Y el ámbito de fotos Pues bueno, ahí están con sus cosas ¿No? ¿Otros? ¿Otros qué? A saber No quiero ni imaginármelo Bueno, pues vamos a recoger Lo de cada día Esa es buena Suelta esos tronquetes Ahí, ¿ves? Ya no nos envían de todo Ya se ha puesto lo que nosotros elegimos Ni tan mal Del cuerpo civil ¡Vamos! Mira lo que nos traen Seis Ponía nueve, ¿eh? Aquí me habéis tangado, ¿eh? Aquí ponía nueve Que yo pillé este Porque ponían nueve Pero bueno Veinte de veneno Cinco dientes Dos tuberías de cobre Que ahora mismo Pues la verdad es que no nos vienen mal Veintidós, vale Disfrútalo Un placer Ta, ta, ta Conservamos Conservamos Pero... Ah, bueno El minimotor Las válvulas Vale, vale Que no salía todo Vale, vale, vale Ahora sí, ¿ves? Ahora sí Entonces teníamos que hacer Aspersores Aspersores Se me va la persilla A otro lugar A otra parte Vamos a hacer uno más Porque nos faltan tuberías Pues espera Que fijamos tuberías Hacemos... ¿Cuántos aspersores tengo En el inventario? Tengo, tengo, tengo Uno Necesito otro más A ver, a ver, a ver, a ver Ahí estamos Ahí estamos Y si me pongo Esto tal que acá ¿Qué? Espérate que se viene Espérate que se viene Espérate que... No, 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 no Esto sí Eh, no Las tuberías, las tuberías Estás, estás tolili ¿No eran esas tuberías las que faltaban? A barra de cobre ¡Uuuh! Ya estamos Ya estamos con Mis incidentes En fin Bueno, corramos un tupilo velo Esto no ha pasado nada, ¿sabes? ¿Qué haces con tu vida? Barros de cobre Bueno, 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 bueno Mis viaditas, ¿sabes? Como digo, ¿no? Y ahora no tengo barras de cobre Sí, sí, tengo barras de cobre Está en el inventario 22, claro ¡Vamos! Oye, pues me ha venido Ni que he pintado esto Vale, pues nada Tricamos Vamos a poner La otra que necesitamos Le damos ya la otra De cobre Ahora necesitábamos ¿Dónde estáis que nos veo ahora? ¡Adiós! Que no lo veo Esta es una Esto ya lo hemos puesto Se me va la olla del todo ya Tribuitos simples ¿Dónde están, tío? Oh, madre mía Los estoy buscando arriba Los tengo ya abajo Eso es Y lo último era La hoja tituladora Vale, vale, vale Ya está, ya está Nada, nada Un momento de crisis Solucionado Lo tenemos Cogemos a la llama Espera aquí Espera aquí Bajamos Ordenamos todo un poquito Se nos queda lo que nosotros queremos Y un poquito de más En el inventario Pero no pasa nada ¡Vámonos! Vamos para allá Vamos para allá Esto hay que entregarlo Tal que aquí Ojo que están decorando ya cosas, eh Ahora nos fijamos bien Pero he visto Hay decoraciones Globos De todo un poco ¿Qué pasa, Anthony? Toma Uy, el juego de las diferencias ¡Qué rapidez! Soy un crack Espérate Agárrate Que venimos con el juego De las diferencias Que es domingo Inspecciona Y a cambiar Ahora te pone un iconito Vale, a ver Arréglame esto Y... Arréglame ¿Qué me puedes arreglar? Es que Debe ser Una manchita Un algo Esto es diferente Vale, 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 vale Soy lento Soy lento Lo sé Seguro que vosotros lo estáis viendo antes Pero pasa nada A ver, tamaño No sé qué me has puesto aquí Pero es el tamaño Mira Dos de una Sin querer Pues ahí estamos El famoso hacha La sombra La sombra Vale, bueno No será mucho más fácil Teniendo la lupa encima ¿No? Vale Hay que darle aquí No te pongas tenso Y la sombra A ver La sombra que hay aquí Tío Mira Aquí está con la sombra Aquí no hay sombra ¿Pero qué tangada es esta? Si aquí hay una sombra Y aquí no Bueno, bueno, bueno ¿Aquí qué? ¿Aquí qué? Si aquí no había nada Ay, Dios Esto En la última me tangan Yo creo que en la última Lo hacen aposta Para que nos tangen Bueno, bueno, bueno La lupa creo que se ve mejor Los fallos, eh Ojito, ahí Que paso sirve también 5700 Vale, ahí le mantenemos Casi mil Con lo cual Vamos bien Vamos bien A fin de mes Que nos den 10.000 Oye, pues Lita mal Tengo la nariz Como congestionada Se me ha congestionado Según he empezado a hablar, mancho Ay, respiramos A ver, llama A ver No te pongas tenso Vale No tengas envidia Del caballo Os quiero a los dos por igual Aunque a ti a lo mejor Te vendo, ¿sabes? Porque no te he puesto Ni nombre y a él sí Pero no pasa nada Venga, yo la última Acariciamos la última Ahí el otro Ahí el otro Oye, no sé si tengo que ir a Caballista Pero bueno, no pasa nada Mira Abueles de navidad Decoración ahí Lámparas No han puesto nada más De momento, ¿no? No Oye, Arlo, tío Que gracias por las cosas Que me habéis ido Pagando pasta Que te lo digo Oye, a ti lo de pelear Te mola, ¿no? Menos 15 de energía Hay que darle duro, ¿eh? Que este Arlo es difícil Vale Sí, efectivamente Sigue siendo difícil Menudo crítico Te has llevado ahí, ¿eh? Vale ¿Cómo te has esquivado eso, eh? No la has visto venir Espera que me estoy Me estaba mirando la vida Y me he despistado Eh, ahí te estaba esquivando ¡Vamos! ¿Acabas de perder? Sí ¿La relación me ha subido un punto? Sí ¡Grandioso! Vale ¿Hay alguien más Que necesite algo En este momento? Emilie desea una Macedonia Muy bien Me parece perfecto ¿Los antojos o submarinos? Ese que no tiene Todavía Ah, sí, soy yo Espera Bueno, vamos a ver Uno por aquí Mira Tu llama Puedes correr un rato Por aquí Por el campo Este de barro Que tenemos Vale Otra más por aquí Eh ¿Listo? Vale Eso da vueltas Y me imagino que por la mañana Hasta incluso echar agua Increíble No tengo que hacer nada más, ¿no? Hay que bombearle el agua O no hace falta Eso ya pueden hacerlo ellas Porque vamos No veas si piden, ¿sabes? Mira Yo ya tengo mi casa decorada Para el festival Así vamos nosotros Y ahora tenemos que subir arriba Porque Porque está Emilie arriba Sin más Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos Llamita Llamita Salta Ahí lo tenemos Y para adentro Que están todos aquí Vamos a volver a interrumpir En la misa con Emilie Esto ya es un clásico ¡Op! No sé cómo podría agradecértelo De esta forma Los cultivos se regarán En un instante Y podremos pasar más tiempo Con los animales Oye Pues esa no es mala, ¿eh? Poner un cultivo De esos aquí Y nosotros a lo loco Y aquí no han cambiado Nada más, ¿no? No Claro Es que yo compraría De esto Pero hay un tema En primero Que no tengo espacio Ahora mismo Y en segundo lugar Que A lo mejor Lo han arreglado Y tal Oye, ¿te puedo interrumpir En la misa? Ah, pues sí La tecnología Volverá a destruir el mundo Bueno, pues si no lo he dicho Alguna vez O no lo sabéis Tanto Lee como Nora Son Antitecnología ¿Vale? Para ellos Lo que hicieron los humanos De llegar Fue Vamos, que prácticamente Por alcance Les quemó Llegar a tanta tecnología Les quemó Y no quieren repetir eso Bajo ningún concepto Por eso son Antitecnológicos Vamos a ver Vamos a ver Porque ellos piensan Que es Que por eso Se acabó el mundo Tal y como lo conocían Bueno, vamos a ver No dejamos de Uf Me he colado por aquí Vale Entonces El alcalde Se puede hablar Bueno Uy, sí Se supone que hoy Se puede coger Enviar La clínica No se supone Que ha dicho Que hoy Estaba Pero claro Hoy es domingo ¿No? Hoy es domingo Hoy habíamos quedado Con Ah, no Era el lunes Y hoy es domingo Vale Y no puedo entrar aquí ¿Verdad? La inspección De que me promete Ha concluido Vale No estaban los del gremio Vale Entonces será A partir de lunes Cuando nos den La misión De las farolas Vale Sin ningún problema A ver Tengo saludados A todos Sí Nosotros todos Ven ¡Eh! Ahí está Vale, vale, vale Vale A ver Tú Ven aquí Aquí no te puedo acariciar La cosa afuera, macho ¿Te da vergüenza Que te acaricie aquí dentro ¿O qué? De casa ¿A qué no quieres Que te acaricie? ¿Y por qué no quieres Que te acaricie? ¿Tan enfadado Estás conmigo? No, no, no Que no quiere, eh Ojito, cuidado Que no quiere Que la acaricie Vuelve Vuelvete a casa ¿Será por el tema Alimento? Todo puede ser, eh Y vamos a dar 3 de comino Vamos a dar 7 de comino Venga 7 de comino No tengo más Venga, añadimos Los 10 de comino Que es La comida que le gusta a ella A lo mejor por eso Está tan busca, ¿sabes? Por el tema Alimentación Y vamos a entrenar Un poquito más de esto Ya que le tenemos aquí Puesto Y así Tú ya no puedes entrenar Nada más, ¿no? ¿No? Lo tenemos A tope Y si Yo decidiera Venderte ¿Por cuánto te vendo? 8.650 Oye, pues Tener un caballo 8.000 Ojo, pero no No sale a cuenta, eh O sea, yo le puedo vender Por 8.650 Y resulta que me costó 10.000 Las cuentas no salen, eh Ahí te lo digo O sea, no No sale rentable El comercio de ganado Y en la opción De alquilarle Tampoco me vale Con lo cual Nuestro gozo En un pozo Vale, hice harina Para hacer galletas De perro No me acuerdo Que si necesitaba Las galletillas de perro Puedo hacer 5 Hacemos 5 Y nos vamos dando Uh, logros, logros ¿Hay algún lugar En que pueda haber los logros? No, me imagino Que en Steam Bueno, en fin Vale Más cosas No tenemos nada Para construir Teníamos pendiente Bueno, pendiente Andaba Enredando Esto Nada De momento A ver La cesta creo que ya la hicimos O dejé el jugo Haciéndose para hacer la cesta Hice de cuestión Bueno, se vende bien Así que vamos a fabricar Vale Vale Para el globo necesitamos Aluminio endurecido Y pigmentos Que el aluminio endurecido Se consigue de aquí Aluminio endurecido Pero claro Necesito ruidas abandonadas Del desierto Y como todavía no tengo Ruidas abandonadas Del desierto Y hoy es domingo Y demás Vamos a tomar Vamos a colocar Oye, porque estos Son distintos Cupium Reciper Altachip Número 6 ¿Estos son para AK? Estos son recetas De cocina para AK ¿Y dónde se encuentra AK En estos momentos? Ojo Me ha entrado curiosidad Vale Está todo el mundo En la misa AK no creo que vaya A la misa Entonces ¿Dónde podemos encontrarle? Porque supuestamente Suele estar aquí A lo mejor Se ha bajado ya A la plaza Vamos a ver Si lo encontramos En la plaza Vamos a coger A Jamelgo Quedando un poco Menos mosca Que nuestra llama Colorida A ver si está aquí ¿No? Le podemos buscar A ver si lo encontramos Por aquí no va Vamos para arriba ¿Ole? ¿Ole? Madre mía Cómo hacemos el cifar ¿No? Y aquí Esto es tranquila Se compra Nada ¿No? Bueno aquí Le dejo a Jamelgo Vamos a ver Cuerpo civil Y AK AK No está ¿No? No está arriba No está abajo Bueno te saludo Ya que estoy aquí O ya te saludo No nos vas a dar nada más ¿Yo puedo pegar a tu muñeco tío? Pues no No me dejas pegarle Nada Ni tan mal Y esto seguimos con lo mismo ¿No? 6 7 Vale Pues nada Nos vamos ¿Dónde podrá estar Si no está aquí En la plaza No estaba ¿Dónde andará? A ver Esta es Emily Va un montón de gente ¿A dónde va un montón de gente? ¿Hacia dónde estoy yo? Bueno vamos a ir a la plaza La mesa redonda Donde cambio y tal A ver si la encontramos ¿Dónde está? Jamelgo Ven aquí Vamos a buscar a AK A ver si le regalamos Ojo Esto está en movimiento ¿Eh? Si está en movimiento ¿Significa que ya está abierto? No sé cuándo volverá Ah sí Pero ahora está en movimiento Lo del store Cuidadito ahí Que ya tiene movimiento El tema Así que no sabemos Cuando volverá De hecho Solía volver El tío de la máscara En esta semana En esta semana Tiene que volver El tío de la máscara Ok Pues nada Ni tan mal Nosotros buscamos a AK Ojo Otra farola aquí Oye pues habrá que poner Unas cuantas farolas Oh Espera Scraps Scraps ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que tengo una cosa para ti Ojo ¿Y los huesos? Ah claro Lo dejé haciéndose Pero no los he cogido No tengo nada para ti Scraps Sigue a tu bola Por aquí nada A ver Bueno se supone Que todo el pueblo Va a venir aquí ahora Para la reunión de siempre Digo yo que AK Aparecerá en algún momento dado ¿No? Nadie por aquí Emili está en la regla Emili se queda aquí pillada Emili ¿Has visto a AK? Le ando buscando No está macho Vale vamos a quedarnos por aquí Porque va a dar La chaplita Le damos encima el caballo Así somos nosotros No ocurrirán a casa Todo va bien por la ciudad Estamos decorando Yo os he puesto luces Que vais a construir vosotros Por cierto Muy bien Pues nada A nuestro rollo De hecho no ha venido Ni toda la ciudad Ya no Ya no viene en todo El AK me tiene preocupado No lo encuentro por ningún lado A ver Aquí tampoco está Bajamos otra vez por abajo A ver puntos que haya por ahí fuera Vale tenemos aquí a uno Que será el oso Aquí a otro Este será el de los hermanos Estas dos Esto es la arboleda Aquí hay dos En la cafetería Vamos a ver si está la cafetería A ver Ah bueno Estos son estos dos que bajan No, 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 no Vale, vale, vale Bueno pues nada Nuestro gozo en un pozo Y yo al calabozo Porque no sabemos dónde está Ni idea de dónde está OAC Nacho Increíble Bueno, vale Pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Ya que no aparece OAC Quería haber hablado con él Por cierto Esto A la clínica Vale, vale No sé De repente he visto Y he dicho Este edificio Y resulta que es la clínica ¿Sabes? De toda la vida de Dios Bueno pues Mientras seguimos buscando OAC Ojo Ginger Que no te he saludado Hace mucho que no te saludo Ginger Hola Sí, las pequeñas maratijas Que nunca tengo ¿No? A ver, a ver, a ver No, no tengo Pequitas maratijas ¿Qué se le va a hacer? Esto es así La vida es dura Ojo 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 Vamos Mira Ahí hay colorines Mira, mira, mira Cada de estos Tiene un Un circulito De estos colgados Con luces Bueno, bueno, bueno Tenemos que hacer más farolas El señor oso Nada, nada Y OAC Que no aparecen Las mariquitas Pero vamos a hacer Un apaño aquí De mocos Listo Ya tenemos Bufandas azules Mocos Tela Insectos Vale Pues Nada No vemos a OAC Tiramos para casa Vale, pues vamos a ir dejando el capitulillo por aquí Ya vemos que todavía siguen implementando cosas Siguen Actualizando cosas Así que Desde aquí Desde aquí De nuestra granjita Desde nuestro taller Más bien Criscaoque Lo dejamos Hasta medianoche Adiós Adiós OLE Bueno, casi Lo tienes OLE OLE Jame algo el trepador Nada Esto es gratis Adiós Chao Chao Ya sabes Más 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 Que Más